Afrontar un examen no es tarea fácil. Hoy en Hace la Lista, 10 cosas increíbles que pasan mientras estudias. La bombilla de tu habitación no alumbrará exactamente como a ti te guste, aunque lo hayas estado haciendo bien los últimos 3 meses. Te dará por subrayar a lo loco. Todas, y digo todas, las frases de tus apuntes te parecerán increíblemente importantes. Los días que queden para examinarte serán directamente proporcionales a los paseos que te vas a dar a la nevera en busca de chocolate o pizza reseca. El caso es comer. La decoración de tu cuarto te parecerá horrible y sentirás una necesidad imperiosa de cambiar todo de sitio como si no hubiera mañana. Comprobar cada 5 minutos cuántas páginas te quedan para terminar se convertirá en una rutina imposible de combatir. Tu cabeza va a hacer cálculos imposibles para organizar el tiempo de estudio. A tema por día, apruebo. ¡No! Llamar a tus amigos para confirmar que evidentemente lo llevan igual de mal que tú. Eso va a ser una acción indispensable para poder seguir estudiando. Sentirás una repentina e hipnótica fascinación por asuntos como ¿por qué huevan las moscas? o ¿qué hace ese mosquito parado en mi ventana? Las leyes del espacio y tiempo se invertirán cuando decidas echar un vistazo a internet 5 minutos a las 3 de la tarde y al volver a mirar el reloj ya sean las 10 de la noche. ¡Ahhh! Cuando falten 10 minutos para entrar en el examen y estés comentando el temario con tus compañeros, tu capacidad de memorización y comprensión se va a multiplicar por 10. ¡Qué pena que no haya ocurrido eso una semana antes! ¡Ahhh! Seguro que más de una vez has vivido todos los pasos de esta lista. La pregunta es ¿aprobaste el examen? ¡Gracias!